¿Cómo has acogido los últimos movimientos que ha habido en tu plantilla? Bueno, ya sabemos, ya hemos hablado la semana pasada creo de estas posibilidades que se podían dar, nos guste o no, en el que se puede fichar jugadores o se te pueden ir jugadores y hemos visto que sí, que ha habido movimientos sorprendentes y bueno, pues así lo dicta el mercado, así dictan las normas en las que nos movemos todos y bueno, pues tuvimos la, para nosotros, la gran desgracia de que se nos marchó Laporte y hemos tenido la suerte de que ha podido venir Íñigo. Antes del partido comentaste que estaba Laporte a tu disposición para jugar, luego que no le viste bien. No sé si Laporte ha ido de cara contigo en todo momento, exponiéndote cuál era la situación real en la que se encontraba. Creo que sí, creo que sí ha ido de cara y porque hasta que no se cerrara el tema con el City pues estaba en disposición de jugar y no lo, ya no sé ni qué fechas hablamos, viernes jugamos. Bueno, pues el jueves no lo había cerrado, así que se ha ido de cara. Has hablado con el jugador, te has explicado por qué quería irse, por qué quería dejar Atlético. Bueno, la verdad que la despedida fue muy emotiva, él estaba evidentemente muy agradecido a todos los años que ha pasado aquí y prácticamente no le salían ni las palabras, entonces en profundidad no hemos podido hablar, la verdad. Fue todo muy bonito y emotivo y bueno, pues una pena para nosotros, por supuesto, pero bueno, él ha tomado la decisión y es libre de tomarla. Hola Cuco, ¿en qué te cambia el concepto defensivo? ¿Qué te da Íñigo que no igual te daba la por? No sé, ¿cómo valoras el equilibrio que se da entre la salida de uno y la llegada de otro? No tiene por qué cambiar el estilo, evidentemente dentro de los matices de uno y otro son centrales turdos, con una salida que no les quema el balón, tienen salida aceptable y bueno, y ahora lo que necesitamos todos es que le ayudemos a Íñigo a integrarse, que sabemos que no va a tener ningún problema y que se haga un poco al estilo del equipo, al juego del equipo, a los compañeros también, donde quieren la pelota, donde la reciben mejor, pero yo creo que en ese sentido no nos va a influenciar, para nosotros creo que va a ser una gran incorporación porque es lo más parecido a la por en ese sentido, entonces pues estamos encantados con su llegada. ¿Le ves ya para jugar ya el domingo o todavía tienes que pensarlo? Sí, sí, lo voy a pensar, todavía quedan dos días, pero bueno, él ha estado jugando, ha estado entrenando normal y con nosotros también ha entrenado bien estos dos días, hoy hemos hecho una sesión más suave, pero sí, sí, le veo bien y con ganas. ¿Le ves afectado con todo lo que está viviendo a su alrededor, lo que se dice, lo último de las camisetas que han retirado, ¿todo esto crees que le está afectando o más o menos lo lleva? No lo sé, tampoco hablamos con tanta profundidad, pero nosotros le vemos bien y tratamos de que, bueno, ya sabemos que va a estar bien, sabemos qué clase de club somos y qué clase de personas somos, así que sabemos que él se va a sentir aquí muy bien y que va a estar muy orgulloso de jugar, de estar con nosotros y va a disfrutar muchísimo en el club, con los compañeros y con todo lo que le rodea al día a día del equipo. Otro frente abierto, en este caso positivo también, es el de la portería, ya tienes a Quepa trabajando con normalidad, ¿tienes claro si ibas a darle la titularidad en Liga, como estaba antes? Bueno, vamos a esperar, es cierto de que esta semana está entrenando con normalidad, toda la semana está haciendo todos los ejercicios, sin ningún tipo de molestia y bueno, pues después de mes y pico que llevaba sin integrarse al grupo y ahora poder hacer todo con el grupo, pues la verdad que en ese sentido contentos y ahora, bueno, pues me toca a mí ver si esperamos, si no esperamos, a ver qué hacemos. Vuelve la Europa League enseguida, está ahí la Liga, ¿tu idea es repartir un poquito la filosofía de partidos entre tus porteros? Ya veremos, ya veremos, a ver qué decidimos el domingo y por ahora estamos pensando en el domingo solo. En cuanto a la competición, el partido frente al Girona, bueno, llega después de lo que fue el disgusto contra el Eibar, no tanto por, bueno, se consicho un punto, pero bueno, las sensaciones todos las recordamos, ¿qué esperas? ¿Que esperas un nuevo impulso en el equipo, en lo que queda? Sí, evidentemente, nosotros somos los principales actores en la escena y somos los que tenemos que cambiar el otro día y lo más rápido posible. Está claro que fue un paso atrás, lo sabemos todos, lo hablamos, lo vemos y le queremos dar la vuelta, le queremos dar la vuelta ante un gran rival, fuera de casa, pero nosotros con ganas de hacer un buen partido, recuperar sensaciones buenas y mostrar un poco la cara buena que puede tener este equipo. Ayer Geray ya nos contó cuál es su situación, cómo lo vive, en qué punto está, pero también nos habló sobre la peculiaridad que representa el Girona en, digamos, en el concepto de ataque, con un punta específico, con dos medias puntas, con mucho movimiento. ¿Estáis trabajando de forma específica este partido por esa peculiaridad? No, lo que pasa es que trabajamos siempre, cuando hay tiempo, trabajamos siempre, está claro, tengo tiempo de semana limpia, trabajamos siempre, lo que pasa es que a Geray, aunque a veces no lo parezca, le gusta el fútbol y le gusta hablar de fútbol, y bueno, pues ahora se habría contado eso, pero en cualquier otro partido también nos puede contar la peculiaridad que puede tener el Eibar, la peculiaridad que puede tener el Getafe si hubiese salido hace 15 días. Una cosa que no nos contó Geray, pero que si la vemos todos, es que al equipo le cuesta mantener las ventajas que tienen los partidos. El equipo se echa atrás de una manera inconsciente, no sé, ¿estáis trabajando en eso? Porque se ha repetido tal vez demasiadas veces. Sí, es un poco de todo, ¿no? También a nosotros a veces nos pasa que cuando vamos por detrás en el marcador, pues bueno, como ya lo tienes todo perdido, parece como que el equipo que lo tiene todo perdido se echa hacia adelante y ataca con más gente y ataca con, bueno, un poco más kamikaze y bueno, pues parece como que en ese sentido a nosotros sí nos está costando mantener esa ventaja, ¿no? Yo creo que sí puede ser algo psicológico, está claro, de mental, conviciendo miedo a perder lo que ya tienes, puede ser. Bueno, y para eso hay que tener recursos técnicos, recursos de mentalidad y bueno, pues en ese sentido en algunas ocasiones sí que nos ha faltado. Bueno, insistimos y tenemos tiempo para mejorar en ese aspecto, que lo sabemos, y por supuesto que incidiremos. La racha de 10 partidos sin perder suena bien, pero con empate suena peor, ¿no? Sí. Hay que trabajarlo, ¿no? Así es, o sea, algo dices, está claro, que algo dice también para lo bueno, pero evidentemente a nosotros nos gustaría que hubieses más victorias, yo hubiésemos firmado pues más victorias y aunque hubiésemos tenido alguna derrota, ¿no? Pero bueno, también, bueno, significa que el equipo también es un equipo que no te deja tirado, que no se entrega, que están los partidos, que parece que nos faltan cosas, pero que juegue quien juegue y con las dificultades que igual estamos teniendo algunos días, el equipo siempre se agarra y nunca se da. Así que eso que creo que también es de valorar, pero está claro que nos conformamos con ellos y que queremos romper esta dinámica y nos gustaría que fuese como una victoria. Buenas, Cuco. Como exfutbolista, ¿qué te parece a ti que la Real Sociedad, esa decisión de la Real Sociedad de que se pueda devolver la camiseta de Íñigo Martínez y no sé si comparando, ¿crees que aquí veríamos algo similar dado el caso? Pues no lo sé, depende el momento, depende los dirigentes, depende quién tome la decisión, no sé quién toma la decisión de ese tipo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le duele cuando se le va a alguien al que aprecian, a nosotros nos ha pasado en los últimos años y nos ha pasado hace una semana con la POR y nos duele muchísimo que se vaya y es normal y yo entiendo que ellos se sientan dolidos porque haya podido venir Íñigo con nosotros, pero al final son decisiones personales en las que todo el mundo trabaja por el bien de uno mismo, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo para que la POR se quedase aquí, no hemos podido conseguirlo y sentimos una grandísima pena. Y ahora, bueno, en su día reaccionamos con Geray cuando se fue a Urpegi, en su día reaccionamos con Núñez cuando Geray tuvo la enfermedad que tuvo y, bueno, pues trabajamos en todos los frentes, en la posibilidad de incorporar jugadores de la cantera, como hemos incorporado tres centrales en los últimos años, del 94, 96, 95, 97 y también pues trabajamos en la posibilidad de fichar, pues como yo mismo vine de Osasuna aquí, o sea que tampoco le doy más vueltas, ¿no? Y a partir de esos actos puntuales, pues yo creo que es cosa más de ellos que para opinar nosotros. Cuco, hablas de reaccionar, el Athletic precisamente reaccionó prácticamente al instante después de la marcha de la POR. No sé qué parte tuviste tú que ver en esa incorporación de Íñigo. A ver, el entrenador quiere los mejores jugadores posibles y está claro que tras la marcha de Meric el mejor jugador posible era Íñigo Martínez. Ahí no hay mucho que trabajar. Al final la comunicación es directa, fluida y todos queremos lo mismo, tener la mejor plantilla posible y que se nos mantenga el mayor de número de jugadores posibles, ¿no? Y vamos en la misma dirección y, bueno, en este caso ni en ninguno vamos a ver, no ha habido ni una duda en que el mejor refuerzo posible era Íñigo tras la marcha de Meric. No sé si se puede hablar de refuerzo o no, pero hoy también es protagonista Miquel Rico, que viene pasando los últimos años un poco complicados y este año ha vuelto a hacerse con un puesto en el 11. Él ha hablado de un premio para él. ¿Tú cómo lo ves? Pues, bueno, es un grandísimo ejemplo para todos. Ya vemos el tipo de persona que es y es que él se lo toma todo como un premio, pero no lo toma como un premio y es el que menos premio porque es el que más se lo merece. O sea, en realidad no es un premio, es algo que nos da él todos los días, el cómo entrena, el cómo se comporta, cómo respeta y el tipo de persona que es entrenando. Entonces yo creo que no es un premio, que se lo ha ganado a pulso, se lo ha merecido y luego ya no solo lo que ha aportado fuera del campo cuando no ha jugado, sino lo que está aportando en el campo nos está dando muchísimo. Entonces creo que es justo reconocerle, pero repito que no es un premio sino al revés. Es un lujo tenerle nosotros todos los días porque es una persona que le pone siempre de ejemplo para todo. Para todo cómo llega y cómo se va y cómo está durante los entrenos. Entonces la verdad que todos muy contentos por su renovación. El Girona, volviendo al partido y a lo estrictamente deportivo, es un equipo que ha demostrado, aparte de regularidad por las cifras que tiene, por esos siete empates, también igualdad a goles, aparte de eso ha demostrado que en casa es dificilísimo ganarle. O sea, perdió el Real Madrid en Montilivi, empató el Atlético y el equipo no lo va a tener nada fácil el domingo. Sí, bueno, sabemos que este año los equipos que han subido, tanto Getafe como Girona, están haciendo un año muy bueno, muy bueno, muy bueno, se han adaptado muy bien a la categoría. Es verdad que cada vez los equipos tienen más medios, tienen más posibilidades de reforzar, de fichar, de obtener buenos jugadores. El Levante empezó bien, pero bueno, le ha costado un poco más, ahora tiene una racha un poco más dubitativa. Pero en este caso, sí, suena recién ascendido, pero desde el principio ya sabemos que juega bien, lo demostró en la ida y tienen muy, muy, muy interiorizado y están muy hábitos al sistema de juego que emplean, al entrenador y saben muy bien lo que quieren, saben muy bien a lo que juegan y la verdad que es un equipo que está jugando muy bien, yo diría que tanto fuera como en casa. Entonces la adaptación ha sido perfecta a la categoría y de ahí sus resultados. Entonces, bueno, sabemos que va a ser un... También es la novedad, sorprende todo esto lo bueno, lo que se les ve, que están haciendo muchísimas cosas y bueno, es un equipo que está yendo, digamos, a favor de corriente todo el año. Se lo están ganando y la verdad que es un equipo que... Yo creo que ya lo dije en la ida, es un equipo que me gusta mucho verlo jugar. ¿Y a qué crees que se debe ese éxito que están consiguiendo? ¿Qué características de juego se debe ese éxito? Bueno, nosotros ya jugamos en segunda contra ellos y los conozco de sobra, los conocemos de sobra, ¿no? Entonces emplea un sistema de tres centrales, yo creo que ahora se han ajustado un poco más con los carriles, no están tan altos, que al final en primera eso, bueno, te penaliza más porque al final hay mejores delanteros, pero lo tienen muy, muy, muy interiorizado y bueno, no es un equipo que... No hay muchos equipos que jueguen así y en ese sentido, pues yo creo que la clave está en que el entrenador pues lleva tres o cuatro años jugando de la misma manera o teniendo jugadores específicos para los puestos que ellos quieren emplear y de ahí pues yo creo que han conseguido una sincronización que les está dando sus frutos, ¿no? Entonces yo creo que la clave está siendo la continuidad del entrenador, el sistema, los jugadores tan específicos para determinados puestos y está siendo todo como muy, muy, muy engrasado. Es una maquinaria bastante muy, muy, muy bien engrasada en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que esa está siendo la clave del Girona. Una cosita sobre Aserro Villalibre que, bueno, tú lo conoces perfectamente. Dos preguntas sobre él. Una, ¿cómo crees que le puede repercutir en un año en el que ha salido para demostrar y para hacer meritaje pues lo que, bueno, que ha jugado muy poquito y de hecho ha cambiado el destino? Y otra, si en algún momento has valorado la posibilidad de incorporarlo tú, incluso al primer equipo aquí, este año, tal como han ido las cosas. Pues al final que nuestros jugadores jóvenes vayan por ahí y no jueguen pues es un handicap muy grande para nosotros y para ellos, para los dos. Primero ellos porque, bueno, también pues son experiencias de las que tienen que aprender y me imagino que cuando vas por ahí y ves lo que ves y luego encima no juegas y no te dan las oportunidades que esperabas pues parece como que, bueno, igual valoras más lo que uno tiene aquí que muchas veces no se da cuenta, ¿no? Y lo otro, valorar es que valoramos mil posibilidades mil, estamos haciendo ahí alineaciones, refuerzos, posibilidades mil, y en esas pues claro que está él también pues claro, lo que también es cierto es que hay que jugar, hay que hacer goles, hay que demostrar o sea, al final porque no hay otro no, pero es que aquí en muchos sitios aún estando y demostrando no te llega la oportunidad es que aquí el que demuestra es que le llega la oportunidad ese es el chollo de aquí entonces Asier sabe que si demuestra y juega y mete 12 goles en la segunda vuelta el año que viene está aquí hay que hacerlo en otros sitios metes 12 goles el del filial y no el de un cedido y no vuelve aquí sí entonces esa es la la suerte nuestra también porque eso le hace creer a los jugadores nos hace creer a nosotros y de ahí y desde el creer pasan y salen las cosas Hola Mister quería preguntarte por los lesionados por De Marcos que había estado con el grupo si le ves ya listo y luego por Valenciaga que parece un poco más rezagado que los demás Sí Oscar en principio empezará a entrenar con bueno mañana ya hará algo con nosotros el calentamiento y demás y el lunes a ver si puede integrarse al grupo y ya veremos qué tipo de tareas y de comodino pero bueno en principio el lunes ya entrará y hará todo con nosotros ya veremos a qué ritmos pero bien y Valenciaga bueno ya sabíamos que la lesión era un poco más era más lastimosa y era un poco más delicada por la zona donde donde se produjo y ahí pues vamos con un poquito más de paciencia y con un poquito más de pues bueno intentando no recaer intentando cuidar tratarla bien y que esté él con confianza pues porque son lesiones muy muy traicioneras y bueno pues nadie está libre de nada pero intentar ir más ir con más 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 pausa que con prisa aunque bueno le echamos en falta pero es una lesión que requiere más 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 periodo hay que darle unas semanas entonces sí hay que darle sí y también Cuco por Andoni López que ha estado entrenando toda esta semana con vosotros ¿tienes previsto meterlo en la convocatoria? pues voy a ver a ver vamos a esperar a mañana tiene posibilidades de venir esa es la verdad porque bueno al final estamos mucho tiempo sin sin laterales solo con solo con Sabo también se ha ido Bóveda y bueno llevamos un poco justos de efectivos y bueno pues la verdad que ha entrenado toda la semana con nosotros y mañana decidiremos si viene y bueno pues la verdad es que tiene posibilidades de venir antes comentabas los centrales que han ido saliendo de Lezama el aporte en los últimos años se había convertido en una referencia para los que venían subiendo no sé si crees que ahora Íñigo por la experiencia que tiene a pesar de ser un recién llegado puede ejercer ese papel ¿no? de como de liderazgo en la defensa para los más jóvenes bueno al final cada jugador tiene unas características y bueno depende con la personalidad que tenga cada uno ¿no? está claro que Íñigo tiene más experiencias que Geray o Núñez pero bueno también está Sabi Cheita que cuando ha jugado ha jugado bien ha cumplido y siempre que leemos y siempre que ha jugado ha dado un nivel ¿no? entonces bueno entre todos cada uno tiene unas condiciones diferentes y evidentemente confiamos mucho en Íñigo porque pues sí nos va a dar un perfil de jugador que lo habíamos que lo habíamos perdido con la marcha de Merig y además de eso que sabemos el nivel y la calidad que tiene que tiene Íñigo ¿no? entonces bueno cada uno aportará una cosa diferente y por supuesto que contamos con con la experiencia de Íñigo para para determinar situaciones por supuesto y luego la última por mi parte Geray comentó ayer que bueno ya se siente que está al final del proceso que si no es esta semana será en una dos tú hace una semana comentaste que para 90 minutos no le veías siete días después sigues en las mismas o ha cambiado tu percepción siete días después evidentemente ha entrenado muy bien estos días luego ha mejorado algo respecto a lo que a lo que dije sigue siendo un gran defensor no se lo ha olvidado jugar al fútbol y si estaba para 60 minutos ahora le veo ya para 70 o 80 muy bien si no hay nada más es que recasco venga favor vale vale